Nosotros estamos trabajando, como le he manifestado los tres ejes, tenemos personal de inteligencia en el lugar, también estamos con nuestro personal, hemos reforzado al 100% la cárcel, también hemos coordinado con el ECU 911, tenemos las cámaras dirigidas todo el tiempo hacia el centro de detención. Asimismo se han activado todas nuestras agencias de inteligencia, las cuales nos están pasando información constante, cada media hora, cada 20 minutos lo que está sucediendo, nosotros tenemos realmente una calma, se ha coordinado también a través de contingencia penitenciaria, se ha conversado con el señor director de la cárcel, esta cárcel de aquí está en paz, está tranquila, los presos están cumpliendo sus labores diarias, lo que tienen a ellos sus labores asignadas, y por lo tanto nosotros tenemos y podemos asegurar a la ciudadanía que estamos con la firme convicción de que en este centro de detención no pasará nada y todo está tranquilo. ¿Se están realizando a lo mejor las requisas para ver que no tengan armas adentro? Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos en cada, cada vez que haya también visitas, estamos trabajando en eso, en las requisas, nosotros estamos conversando con el director de la cárcel para mantener en calma a todos los, a todos los, la población carcelaria del lugar. El fin de semana se dio una situación en el sector de aire libre en donde al parecer se habría incluso logrado capturar a una de las personas, ¿qué otra información se tiene sobre este caso? ¿Ya se conoce si es que fue una situación de sicariato o alguna situación personal entre las personas involucradas? Nuestras unidades de inteligencia están trabajando en eso, nuestras unidades especializadas, nosotros estamos, actuamos de forma inmediata, por eso se logró la captura de un individuo, pues como está abierta una apertura, una investigación, no podemos dar más detalles de eso, pero la Policía Nacional está trabajando y vemos la efectividad que tenemos. Hoy nos estamos midiendo a través del ECO 911 nuestros tiempos de reacción para plantear nuevas estrategias, el nuevo trabajo y vemos que estamos dando frutos en todas las acciones que hemos realizado este fin de semana. ¡Gracias!